La administración de Timbío en el Cauca nos cuenta cuáles son los proyectos que se ejecutarán este 2017. Por un valor de 199 millones de pesos, la Embajada de Japón en Colombia aprobó el proyecto Construcción de Tres Aulas de Clase y Zonas de Circulación en la institución educativa Cinco Días, la cual beneficiará a niños, niñas y jóvenes del municipio. Agradecerle a la Embajada de Japón, nos acaban de aprobar un proyecto para una institución educativa para construcción de unas aulas por 200 millones de pesos. Es una donación que nos está haciendo el gobierno japonés, agradecerle a ellos. Igualmente, con Prosperidad Social nos han aprobado 1.500 millones para mejoramiento de vivienda. Estamos presentando unos proyectos para polideportivos, para pavimentación de calles, unos proyectos para placaduellas y también tenemos un proyecto con regalías para siembra de café. Timbío es el tercer municipio más antiguo de Colombia. Después de Santa Marta y Cartagena, nosotros cumplimos el 1 de noviembre del 2016, 481 años de fundado. Timbío es el municipio que queda al sur del departamento del Cauca, a 15 minutos de la capital de Popayán. Es un municipio de 34.000 habitantes, 12.000 en la zona urbana. Es un municipio hoy netamente agrícola, el 65% de sus ingresos se derivan de la siembra del café. Es un municipio turístico por excelencia, por su antigüedad, tiene muchos sitios, como haciendas donde estuvo el libertador Simón Bolívar, la hacienda del Troje, la hacienda de Antomoreno, la hacienda de Atoviejo, tiene cascadas en diferentes veredas. Igualmente tenemos la pista Bicicross, el mejor de Colombia, donde ha estado Mariana Pajón compitiendo allí. De modo que nuestro municipio hoy, con grandes atrasos también, porque son municipios de sexta categoría. Igual es un municipio que ha tenido muchos problemas con el tema de la guerra, afortunadamente, pues con la firma ya de la paz. Entonces, estamos tranquilos en estos días, pero sí las consecuencias de ellos sí las estamos afrontando en este momento. Tenemos más de 5.000 desplazados y víctimas del conflicto armado en nuestro municipio, por ser tan cercano a la ciudad de Popayán. Y con el agravante que nadie quiere retornar. Toda la gente se quiere quedar en nuestro municipio, entonces tenemos problemas, déficit de vivienda. Y eso es lo que le apuntamos y queremos que el gobierno nacional nos ayude con los temas de construcción de vivienda para las víctimas del conflicto armado. Igualmente, Timbío tiene en su área urbana un plan maestro alcantarillado en un proyecto, porque no hace 50 años que se hizo el alcantarillado para 3.000 habitantes. Y hoy ya tenemos 12.000, de modo que eso está obsoleto y Timbío se está hundiendo. Entonces, estamos ya terminando el proyecto para presentarlo al gobierno nacional. Y lo mismo, el problema de invasión de espacio público. En Planeación Nacional tenemos un proyecto por 16.500 millones de pesos para la construcción de una ecoplaza. Es un proyecto regional que beneficiaría a unos municipios del oriente y del occidente del Cauca, lo mismo que los municipios del macizo colombiano.